Dale cosa, avanza Coolcraft Estaba pensando en iniciar mi serie de Clash of Clans Pero igual, no siquiera me he tomado la molestia de descargarlo Ya lo descargaré después y haré Clash of Clans A ver que tal con los clans Lo que no quiero es iniciarlo porque Hay mucha gente que ya ha jugado bastante el juego Y avanzó demasiado Entonces estaría muy novato en el juego Pero bueno, lo jugaré en Twitch Y iré avanzando poco a poco Lo malo es que aquí no necesito internet para poder desconectarme No puedo jugar fuera de línea O no sé, creo que no Quién sabe, de todos modos jugaré Pero está mal, es por acá Jugaré de todos modos En Twitch Es por acá, ok No, está mal, estaba bien donde estaba Porque aquí va el agujero de las vacas Está perfecto, aquí no estaba Me siguen atacando ¿Qué onda? ¿Dónde está? Es un zombie que se está muriendo Ah, ya sé Aquí están dentro No le da No nos da nada importante Madera Creo que será Me hará falta más Se acaba, se acaba Bien, queda bonito Según yo Me faltaron Quiero que 24 Alrededor de esa cantidad Por este lado Tiene un problema Este, vamos avanzando Lo malo es que se sube Y lo coloqué en un lugar incorrecto Oh, sí Lo coloqué en un lugar incorrecto Esto es un problema Quedan 33 Estorba No, rápido Ok, otra vez Subamos toda la tierra Quedan lo mejor posible este sitio A ver, ¿cuántos? Uf, demasiados No me voy a alcanzar No, me falta, me falta, me falta, me faltó Puse doble Puse doble de este lado Dos Me faltaron Era más de treinta Sí, era más de treinta Demasiado, de hecho Aquí me faltó también Tengo que ir a talar Más árboles Tengo que ir a talar Uno por acá hay más Me gustaría buscar los más pequeños Pero solo hay árboles grandes Escucho a ver, ¿dónde hay? Escucho zombies muriéndose ¿Dónde están? Ah, no, son los zombies Son las hojas Ok, son las hojas Dieciséis Se debe de estar con este No alcanza No alcanza Vamos a colocarnos cuantos más Listo ¿Qué me faltaron? ¿Dónde me faltó? Este árbol de aquí Muy bien Treinta y cinco Bueno, para el de patatas Tendré que tomar muchos más árboles Treinta y cinco Se vería bien así No lo creo Sí, se vería bien Pero prefiero usar troncos Se ve mucho mejor Voy a colocar troncos de lado No se puede Con la cara de esta Mirándose hacia un lado No se puede Pensé que se podía Diez Diez de sobra Una hora de tumbar este árbol No quería tumbarlo Pero yo veo que Sí lo voy a tumbar Tengo una espada por acá Hay una cosa esta No sabía que se colgaron así las arañas Bueno, no me acordaba No me acordaba que se colgaron así las arañas Necesito mi hacha otra vez Tomar este árbol y A ver Es todo Después voy a hacer mucho trabajo quitar las hojas Diecisiete me dio Siete tiene Ok Por acá hay más árboles Pero esos no importan Los de arriba tampoco Bueno, suele regresar a casa a dormir Y este cultivo va a estar gigantesco Si lo ven hasta donde llega Está bien grande Este tiene que estar completo Así que lo voy a terminar todo Igual el de patatas que ya está grande Ya crecieron todos más bien Son cultivos pequeños para mí Ok Se me olvidó que tengo que Elementar mis paques A ver qué tanto se multiplican Lo golpea el sol Acá hay uno de esos zombies Que supuestamente dan diamantes Y una zanahoria, vean Antes se consiguen las zanahorias Matando zombies Solta la zanahoria Y la agarras, la cosechas O más bien las siembras Y la cosechas Aquí está Necesitas una hoz Como la que tengo acá Ya sea de piedra, de hierro, de madera Este Lo que haces es cerrar la tierra Esta madera Y lo colocas Espera que crezca Y este Te da dos o tres Pero bueno En este caso Me dio el mismo Pero bien Este es la forma de conseguir Patatas o zanahorias Para los que siempre Me están preguntando Y esa es la manera Bueno Bueno vamos aquí Con las vacas También para los que me preguntan Cómo conseguir leche Solamente necesitan una coheta Hecha de tres de hierro Y este Hacen así Y le sacan la leche A la vaca Y la pueden tomar No tiene mucho Este No hace nada Simplemente la tomas Y ahí Creo que sí Te regenera salud No No te regenera el hambre Para nada Solamente es para tomarlos Como tomar agua No pasa nada No tiene función alguna Simplemente es parte del juego Para que te diviertas Pero bien El inventario de las vacas Ya tienen hambre Coman, coman, coman Tienen vacas metidas en las paredes No quieren salir de allá Demasiadas Se te mueven Para acá y para allá Se les salió de ahí Vaquita No sé por qué se meten En las paredes No sé qué tengan A ver Ustedes me faltan Hay una Esta otra Nada todavía Ahí está Ahí está A ver si le hacía falta O sea, ahí está Allá al fondo hay una Pero está atorada también Igual de la otra esquina Está atorada ¿Por qué no se sale de ahí? No puede salir Está metida en la pared Bueno, eso es todo Vamos a salir de acá Con tierra Vamos a este lado A ver si puedo salir No podríamos Vamos por acá atrás Van a quedar todas Aplastadas Las vacas Saldrá por acá Hay un hueco Ya listo Está Es todo Llen de cuarenta y no sé cuántos No todas se multiplicaron A ver Aquí no hay nada Este Voy a cosechar Patatas Zanahorias De esto Liberar mi Espacio En mi inventario Esto está lleno En extremas Cofres Esto es telaraña Chequen la página Del juego Que la telaraña Se puede comer Viene la Viene la lista De la comida Que está la comida Y está Entre la comida Está la telaraña Y no sé por qué Está ahí Pero Según se puede comer Bueno, no creo Que necesite tanto Lo que necesito Es una voz Una voz nueva Dejaré esta cosa A ver qué metí Esto Achar Es todo Esto Madera Carbón Hierro Cubeta Vamos afuera Utilizaré mi voz Fabricaré otra Otra voz más Para cosechar Pero este Ya está crecido Todos crecieron A ver si falta alguna Por acá Creo que no Le faltó esta de aquí Porque crece Crece muy lenta No sé por qué Creo que le falta luz De hecho A ver No Les da el sol Y todo Me faltaron bastantes No caen todas Cuarenta Tengo ya Cuarenta Todavía falta Voy a sembrarlas Otra vez Otra vez No caí en todas Otra vez Stack 64 ¿Qué onda? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué onda? ¿Por qué sucede eso? Ya tengo casi Tres stacks Se pone lento Ok Última línea Este es un poquito Más complicado No lo quita todo Son muchas Tengo en total Tres stacks Va a llegar hasta los cuatro Tendría solamente uno No tenía dos Entonces me duplicó el doble El doble De la cantidad Creo que eran dos stacks Que sembré Sí, creo que sí Entonces me está dando el doble Debería darme el triple Porque A veces dan tres zanahorias Ok Veamos Son Dos, tres, cuatro Stacks Y cinco más Bueno Volveré a sembrar otra vez Nuevamente Aquí me faltó Son menos de 64 Por cada línea Creo Sí, son menos de 64 Ahora sí se ve mucho mejor Cuando estén crecidos por completo Lo dejaré así Y este Así será mucho mejor Para que se adorne Cuando ya tenga bastantes zanahorias Ok, ¿qué onda? Contiene una cantidad increíble Gigantesca de zanahorias Ya no sembraré más Lo dejaré así Para que se vea bien El cultivo 17 Estos crecieron en lo que me fue a minar Estos crecieron En flaminar durante una hora Y durante una hora crecieron Ok, se acabó Sí, rápido, rápido Van creciendo Algunas me hacen falta Como acá Ya están estas sembradas A ver, este lado está Ok Ok Gracias.